Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero enseñar, ¿cierto? Sobre los sonidos, ¿cómo puedo sacar los sonidos con el silbato? Primero, ¿cómo hacer los sonidos con la boca? Esa es la izquierda que yo trabajo, ahora el derecha, es como hacia afuera. Es como tirando agua con la mano. ¿Cierto? El quieto es así. Largo y paro. ¿Vieron? Largo y paro. Izquierda, derecha, quieto. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a otro comando que es el avanzar. ¿Va? Suave. ¿Vieron? Izquierda. Derecha. Quieto. Avanzar. Estos son unos comandos básicos. Luego les estaremos enseñando mucho más. Pero primero, después de que ustedes hagan sonar el silbato, pasen a hacerlo con la boca nomás. Sin silbato. Luego tienen que ir jugando un poco con el silbato. ¿Cierto? Derecha. Quieto. Avanzar lento. Rápido. ¿Cierto? Y eso. Luego nos vemos para más videos. Chao, chao. Que estén bien.